Muchos cantantes comparten un sueño en común, el poder llevar su música más allá de sus fronteras. En el caso de la artista peruana Mia Montt, lo ha logrado. La hermosa y talentosa intérprete se encuentra en un momento clave de su carrera artística, esto al haber llevado a cabo una importante transición musical. Tras venir cantando pop, Mia Montt se unió a la fiebre de la música urbano con un resultado fascinante. Nunca llegó a imaginar que su tema Solita, la llevaría ante el público de otros países como México y Colombia. A Solita le tengo mucho cariño, estoy muy agradecida con esta canción, muy agradecida con el público y por las puertas que se me están abriendo, Pero, resaltó la cantante Mia Montt en charla con el debate. Escuchen la canción, hagan la suya, baílenla, cántenla, dedíquenla. Mia Montt se adentró a la música urbana. Foto, cortesía basada en una propia experiencia amorosa. Mia Montt lanzó Solita a principios de este año, teniendo una muy buena respuesta de parte de su público. Ante el éxito obtenido y convertirse en una de las canciones más escuchadas en Spotify en Perú, la cantante lanzó una versión remix en colaboración con el influencer mexicano Zach, un remix que ofrece una exquisita combinación del talento musical que tenemos en Latinoamérica. Estoy muy contenta de verdad, desde que salió la versión original de Solita, le fue súper bien y ahora con esta versión con Zach no ha sido la excepción. Escuchar como la gente corea la canciones en los shows es algo que como artista, es muy bonito. Ahora en México que me abran las puertas con este tema, estoy más que agradecida, comentó Mia Montt. Mia Montt resaltó que todas las letras de sus canciones son historias reales, experiencias que ha vivido en algún momento de su vida. Todas mis canciones han sido escritas en base a experiencias mías, hoy por hoy Solita me ha permitido llegar a más gente, me ha abierto más puertas en otros países, me ha llevado a trabajar con otros productores y compositores. Mia Montt describe su estilo con muy fresco, un estilo con ritmos pegajosos con un claro mensaje hacia el amor, a llevar a cabo las cosas que uno quiere, luchar por tus sueños, estamos tratando de hacer música que sea de un propio estilo, ahorita estamos trabajando en el nuevo álbum que sale el próximo año, incursionando en la música urbana pero con otro estilo también, mis canciones las puede escuchar cualquiera, se pueden identificar con mis letras, seas chiquito o seas grande. La bella peruana cierra este año con mucho trabajo, en febrero próximo lanzará el nuevo sencillo que formará parte de su nuevo disco, asimismo está trabajando en unas canciones que formarán parte de una importante telenovelas que se estrenará en Perú en enero. La música le ha permitido a Mia Montt a tener mayor confianza en sí misma, a ser una persona muy constante. Esta carrera es muy linda, es muy competitiva, considero que el creer en uno mismo es vital. En febrero Mia Montt lanzará el nuevo sencillo de lo que será su nueva producción musical. Foto, cortesía, en esta carrera musical hay mucha competencia, hay mucho artista, todos se preparan muchísimo, todos dan lo mejor de sí para las cosas que van haciendo, estoy muy agradecida con todo y que venga más, manifestó la bella Mia, en esta nota. Gracias por ver el video.